Bueno, hoy tuvimos primero una visita con el presidente a un sitio muy golpeado por la violencia como fue Valdivia y su vereda Siberia, pero también la oportunidad de ver a los alcaldes de Nechí, de Tarazá, de Zaragoza, de Cáceres, de Caucasia, todos con un reporte de tranquilidad, de agradecimiento a la fuerza pública por su despliegue militar y de policía. El alcalde del Bagre reportando caídas sustanciales en la extorsión, tanto que el propio presidente hoy reportó que el tema de seguridad se había tratado por allá de tercero o cuarto, después de otros asuntos del posconflicto como las necesidades sociales y de infraestructura. De manera que el reporte de hoy corroborado por el señor gobernador de Antioquia es muy satisfactorio, el plan Victoria se está cumpliendo plenamente y de los sitios de donde se ha ido las FARC, donde tenían influencia, está plenamente desplegada la fuerza pública. En Antioquia había 6 mil guerrilleros de las FARC, hoy en esta sola zona del Bajo Cauca hay 11 mil miembros de la fuerza pública. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.